¿Tienes problemas cuando estás intimando con una mujer? ¿Tienes experiencias sexuales y después de esa experiencia resulta que la mujer no te vuelve a hablar ni contestar? Bien, jugador, estás en el vídeo correcto, hoy te voy a revelar 5 cosas que las mujeres desean que tú sepas en la cama para que puedan tener las mejores experiencias. ¿Estás preparado? Dentro vídeo. El punto número 1 es que por favor no seas un cromañón, ¿sabes? Que de repente estás con una mujer y solamente ves vagina, pene, quiero coger, quiero coger, quiero coger. No, olvídate, güey. O sea, piensa que tú para llegar a un orgasmo tardas a lo mejor 2, 3, 4, 5 minutos. Pero una mujer necesita un proceso como de 40 minutos para poder experimentar buen orgasmo, una buena experiencia. Cuando haces las cosas rápidas, las mujeres se sienten utilizadas y por eso no te quieren volver a ver, porque te ven básico y te ven vacío. Entonces, cuando tú estás compartiendo tiempo con una persona, realiza juego spray. Tienes manos, tienes pies, tienes lengua, tienes nariz, tienes todo tu cuerpo, puedes tener aceite. Elabora un buen masaje, tócale en diferentes partes del cuerpo, realiza sexo oral. Que todo esto sea una experiencia, que sea como una película, que hay inicio, introducción, desarrollo, desenlace. Desenlace, porque tú solamente vas al desenlace y eso es justamente lo que acaba arruinando todas tus posibilidades. Dedica tiempo. Si esa persona es importante para ti y quieres tener una gran experiencia, no solamente le tengas tú, también dásela a ella. Y para eso le puedes preguntar una cosa, ¿qué es lo que más te gusta que te hagan? Que no es sexual, pero que te excita. ¿Sabes? Pues me encantan los masajes, me encanta que me hagan cosquillas, me encanta tal. Juega, prueba, da una buena experiencia. Al final, yo cuando más feliz soy en la cama es cuando veo que la otra persona es feliz. Si no, me siento un estafador. El segundo tip es que no seas repetitivo. Si estás quedando con una persona continuamente, no hagas siempre lo mismo. No siempre tengas los mismos inicios, los mismos desarrollos y los mismos desenlaces. Porque cuando el sexo deja de ser una innovación, se convierte en aburrido. Y es por eso por lo que las parejas, una vez que están juntos, acaban como siete días sin coger, dos semanas sin coger, hasta que vuelven a coger, literal. O sea, hay muchas veces que yo hablo con gente que está casada y le pregunto ya hace cuánto que no coges con tu pareja. Uy, dos semanas, uy, hace un mes, no mames. Debería ser un ritual sagrado que tenéis vosotros dos todos los días. Pero debes ser innovador, debes ser algo nuevo, debes estar abierto a probar cosas nuevas. Debes explorar con tu pareja, tu pareja debe explorar contigo y que cada día sea una nueva película. Si tú ves una película 20 veces, la volverías a ir a ver al cine. No, lo mismo está pasando en tu dormitorio. Trata de no estar proyectando siempre la misma película, si no, aburras. Jugador, para un momento. Esto no te lleva más de dos segundos. Para el vídeo ahora mismo, vete al link de la descripción, vete donde pone entrenamiento gratuito y regístrate. Este lunes vamos a dar un entrenamiento en el cual te voy a revelar los gatillos mentales que despiertan atracción instantánea en las mujeres. No te lo quieres perder por nada del mundo. Seguimos con el vídeo. El tercer paso, estate presente, cabrón. Apaga el teléfono móvil, que nadie te puede interrumpir, ¿ok? Pon una buena música, pon velas, pon aromas, juega con los cinco sentidos y estate presente. Estás presente en ese momento en el cual tú estás realizándole el amor a tu pareja, solamente sois tú y tu pareja. No puede haber ninguna distracción más. Cuando tú estás en tu cabeza diciendo, ay, ¿qué es lo que tengo que hacer después? No estás presente en el sexo, no se te va a parar, ¿sabes? Porque estás todo el rato pensando en otras cosas o te vas a venir rápido, ¿sabes? Entonces, estate presente. Este es el momento más importante que tenéis la pareja tuya y tú. Y si tú no respetas ese momento presente, ¿cómo luego te vas a quejar de que ella se vaya con otra? Si lo que ella quiere, no estás dispuesto a dárselo. El cuarto punto es que conozcas los puntos que excitan a una mujer. Y tienes que conocerlo, como por la nuca por aquí, cuando las tocas les excita muchísimo. El cuello por aquí, besarlo, lamerlo, les encantan los labios, morderlos, lamerlos, las orejas, ¿ok? Acariciar los antebrazos, ¿ok? Ir tocando cuidadosamente los dedos y los pies, la parte de la espalda, la parte cerca de la entrepierna, los muslos, las nalgas, los pies. ¿Conoce cuáles son las partes que más excitan a la persona con la que estás? Y una vez que tú la conozcas, realízalo. A ti, estoy seguro que tú, por ejemplo, cuando a ti te gusta algo, si te gusta que te la chupen, si te gusta que, yo qué sé, te gusta acabar en su boca, te gusta que te hagan una cubana, lo pides, ¿verdad? Pues haz exactamente lo mismo con ella. Conoce a esa persona, interésate por lo que le gusta, observa que es lo que más la excita, observa las partes de su cuerpo que cuando las tocas, ella se agita. Conócela, al igual que a ti te gusta que te conozcan para darte la mejor experiencia, dedica tiempo en conocerla a ella y dale lo que le ayude, no hay nada más satisfactorio. Es brutal. Sois los dos uno y los dos os merecéis. Cuidaros el uno de los dos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Te gustaría hacer esto? Era una chica que estaba aquí en Sol, bro, en la plaza, esperando a gente de Erasmus. Entonces, pues básicamente, la chica me contó que era de Bélgica, que no conocía a nadie por acá y tal. Y pues ya por ahí me le fui y le digo, mira, pues perfecto, aquí tienes un guía turístico, ¿sabes? Y pum, cierre con teléfono y... ¿O te gustaría hacer esto? Y en eso, pues ya comencé a hablar con esta chica. Esta chica como que se intimidó porque sí le dejé claras mis intenciones. Pero al final le dije, oye, te dejo mi teléfono y escríbeme para yo registrarte en WhatsApp. Y ya total, me mandó su teléfono. Ahora mismo estamos ofreciendo un plan paso a paso y personalizado en seducción para las personas que realmente quieran transformar su vida. Si tú realmente estás interesado en mejorar tus habilidades sociales, tu seducción y ser muchísimo mejor con las mujeres, entonces haz clic en el link de la descripción o métete aquí, en esta página que te estoy dejando, porque vamos a transformar tu vida. Sigue el vídeo. Y luego el último consejo, quinto, por favor, no pongas tiempo. No digas, solamente tengo media hora, solamente tengo una hora, no pongas tiempo. En el momento en el que entras a la habitación y vas a hacer el amor con la otra persona, apaga el celular, ni lo mires, no pongas tiempo, no pienses en nada. O sea, ten todo el tiempo disponible, porque nunca sabes cuánto tiempo va a durar. Y cuanto más largo, mejor. Porque una mujer, cuando eyacula, puede eyacular más veces. Y cuanto más eyacula, más energía tiene. Pero sobre todo, cuando una mujer eyacula y ella empieza a vibrar, tú también estás absorbiendo esa energía y los dos estáis elevando. ¿Ok? Intenta no correrte también. Este es un sexto tip que te doy. Intenta no venirte también. Sé que va a ser difícil, pero inténtalo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás guardando tu energía y esa energía que estás guardando la estás compartiendo también con tu pareja. Y eso es respeto, eso es ver el sexo como algo sagrado, eso es valorar a tu pareja y darle la mejor experiencia. Entonces, estate presente, no tengas tiempo. Sobre todo, si puede no venirte, mejor. Si siempre te vienes, prueba a venirte un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Pero experimenta cosas nuevas. El sexo está para descubrirnos y a través del sexo podemos llegar a sitios inexplicables. Solo que nosotros nos quedamos aquí en lo terrenal. Yo solamente te estoy haciendo esta invitación para que pruebes cosas diferentes. Pero todas las cosas que se pueden experimentar no las puedo compartir contigo aquí, obviamente. Es demasiado privado. Pero pruébalo, hazme caso. O sea, yo antes dudaba, pero cuando dejé de dudar, empecé a vivir. Bueno, crack, pues aquí tienes cinco cosas que a ellas les gustaría que tú supieras en la cama. Para darles la mejor experiencia sexual. Para que ellas te vean como un hombre único. Para darles algo nuevo y que les enganche y que sea su nueva droga. Y que sea tu droga también incluso. Una droga que literalmente te va a llevar a sitios más elevados. Cualquier droga. Y te va a llevar a otros lugares, güey. Que ni ninguna sustancia psicodélica puede llevar. Lo tienes que probar. Bro, ya para terminar este video. Si a ti te gustaría seguir formándote conmigo y te gustaría saber más cosas. Para ser una persona mucho más completa. Para ser una persona además capacitada. Para sentirte suficiente. Para poder conocer a la mujer que quieras. Para traer a tu mejor ideal. Sobre todo también para dar las mejores experiencias. Entonces, justamente debajo del link de la descripción te voy a dejar dos enlaces. Uno para un entrenamiento gratuito que voy a tener el lunes. ¿Ok? Que no te lo desperdé por nada del mundo. Y otro link para que accedas a una llamada gratuita con mi equipo. Y que así puedas conseguir un plan sin costo, en seducción. Que te va a transformar tu vida. Va a ser una llamada completamente épica. Así que muchas gracias por estar aquí, jugador. Gracias por aprender estos cinco consejos. Apúntatelos y ve practicando poquito a poco. Pero ya verás como tu relación va a mejorar gracias a esto. Un abrazo y hasta pronto. Entra en juegatujuego.com y gánate gratis un plan de acción personalizado en seducción. Para que puedas tener citas con las mujeres que más te gustan en muy poco tiempo.